Osasuna es una piña y sale del descenso gracias a su victoria en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los de Javi Gracia fueron los protagonistas de la mejor jugada de la 32ª jornada de la Liga PBVA. Minuto 19 de partido, Loe empieza la acción en el centro del campo. Uriol Riera es el que abre la pelota a la izquierda para que Roberto Torres cambie el juego al otro costado. Bertrand la pone según viene, toca cejudo y le da una asistencia magistral al propio Riera para que no perdone ante Esteban. Una excelente acción que termina en el gol que abría una victoria que puede ser vital para la permanencia. Una jugada que se convierte en la mejor de la jornada 32 de la Liga PBVA. Un saludo.